Me escucho esto se me quedó en la cabeza, muchas señores de hoy. Todas las cosas se les muestran para llegar a este momento. La verdad es que me haces un hermoso que de verdad ningún ser humano merece el cariño tan lindo que ustedes quieran. Por eso, yo lo hago un totititito y se lo mando a Dios. Muchísimas gracias, muchas gracias. No, ya se acabó el concierto. Se me haces una de las horas, por su casa. No, 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 no estoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!